Cerrando lo que es la primera gestión de Nicolás a cargo de la Intendencia, con el equipo de gestión que, en mi caso, desde la Secretaría de Gobierno, lo vengo acompañando y lo seguiré acompañando, la verdad que haciendo un balance más que positivo en estos primeros cuatro años de gestión, en los cuales, como todo, tuvimos cosas muy buenas y algunas cosas que nos costaron bastante, pero bueno, el cambio en la ciudad se viene dando, yo creo que San Justo ha mejorado muchísimo desde que comenzamos con la gestión de Nicolás, con obras, con los espacios públicos, en diferentes barrios de la ciudad, yo creo que eso es de valorar y que el vecino también lo viene valorando y acompañándonos. Es por eso que hoy, a partir de las ocho de la noche, vamos a tener el acto de asunción, si bien fue la formalidad el día 10, cuando hicimos la firma a través del antescribano de la continuidad, hoy va a ser lo que es el acto de jura y toma de posesión nuevamente de intendente y el equipo de gestión que lo acompaña. Así que invitamos a todos los ciudadanos que quieran participar del acto, se va a desarrollar acá enfrente del Palacio Municipal, con la idea de presentar lo que es un balance de estos primeros cuatro años y a su vez proyectar lo que van a ser los cuatro años siguientes para la ciudad de San Justo. Ahora, bueno, en lo personal, ¿cómo lo ha vivido? La verdad que en lo personal, yo ya venía desde el Consejo trabajando, junto con Nicolás en los dos últimos años de concejal. Fue un desafío tomar lo que fue la Secretaría de Gobierno y obviamente que lo vemos más que positivo porque hemos logrado muchísimas cuestiones que veníamos trabajando desde el Consejo, a su vez con muchas iniciativas desde la Secretaría de Gobierno y a su vez se van plasmando en la ciudad y uno se enorgullece constantemente. Cuando lo vienen a visitar gente de afuera que realmente ve a San Justo que está muy linda y muy bien ordenada y se lo comentan, lo pone muy contento. Yo creo que el ciudadano también de la ciudad lo valora, ve el esfuerzo que estamos haciendo dentro de la ciudad, ve cómo venimos trabajando, el esfuerzo y la responsabilidad que le ponemos a cada una de las cuestiones o la atención de cada uno de ellos y creo que eso es lo que vamos a seguir desarrollando en estos próximos cuatro años de gestión, que es lo que nos habíamos comprometido allá por el fin del 2015, principio del 2016, trabajar codo a codo con el vecino. Bueno, entonces, ¿esta noche a partir de qué horario estaría comenzado? Tal cual, hoy lunes 16, a partir de las 20 horas, en frente a lo que es el Palacio Municipal, va a comenzar el acto de toma de posesión por parte de Nicolás, nuevamente de la Intendencia.